¡Gracias! 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 En el futuro glorificado existe una tradición que consiste en representar la Danza del Águila. Esta danza es llevada a cabo por dos guerreros que simbolizan dos animales, una águila y una serpiente. Ambos pelean, y a su vez, el águila trata de lograr su mente, convirtiéndose así en una señal, en un símbolo que podrán encontrar de forma muy sencilla dentro de nuestra bandera mexicana. ¡Gracias! 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 No, no, no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. End of time, let's just carry on 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 End of time End of time End of time